Cuando vienes del campo huele tu pelo, huele tu pelo Y al aroma del vino y del romero, y del romero Y al aroma del vino y del romero, y del romero Y al aroma del vino y del romero, y del romero Y al aroma del vino y del romero Tu carita morena se puso grana, se puso grana Tu carita morena se puso grana, se puso grana Cuando yo te do un beso por la ventana, por la ventana Cuando yo te do un beso por la ventana, por la ventana Tu carita morena, ven, dame la mano y ven, ven, que te voy a querer Orena, ven, ven, dame la mano y ven, ven, dame la mano y ven, ven, que te voy a querer. Cuando vengo en mi jaca de romería, de romería. Cuando vengo en mi jaca de romería, de romería, traigo flores del campo de Andalucía, de Andalucía. Traigo flores del campo de Andalucía, de Andalucía. Orena, ven, ven, dame la mano y ven, ven, dame la mano y ven, que te voy a querer. Orena, ven, dame la mano y ven, dame la mano y ven, dame la mano y ven, que te voy a querer. A ver, mira, con esta salerilla aquí de fondo. Gracias. 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 Gracias.